¿Cómo están loquitos? Bienvenidos sean a otro vídeo más pues para el canal. El día de hoy estamos aquí con la que es la prueba de personaje de Huojo. Si bien ya conocemos que sean sus habilidades y sus heledones, de todas maneras quiero probarlo como tal, a menos con las estadísticas pochas probablemente que nos ponga el juego. Pero bueno, de todas maneras el personaje en papel pinta bastante fuerte y me atrevería a decir que también aquí en práctica. Ahora, regeneramos puntos de vida, recuperamos energía proporcionalmente a energía máxima de nuestros aliados, aumentamos mucho ataque y disipamos constantemente lo más fuerte de ella. Diseño de personaje como siempre, vamos a verlo, la chibolita. Cara traumada. ¿Por qué me recuerda a Pummi, weón? Yuakobeni de... De Shinzo Man, lo que... Tiene cara traumada literalmente. Está bien. Pi-pi-pi, literalmente este es el símbolo de pi-pi-pi acá abajo. La colita, ya saben que ahí hay una vaina... Creo que ella no tiene cola, pero... O sí tenía cola y su cola se embrujó, algo así era. Hasta yo me asusté. Está bien. Me gusta que sea fluorescente, la verdad, la cola. Vamos a asustarla, bu. ¡Ay, mira cómo corre! ¡Ay, mira cómo corre! A ver, por acá. ¡Corre dirección contraria! ¡Oh, esa está peor! ¡Esa está pro! A ver, a ver ese diseño. Mira esas piezas que digo, vamos a probar el personaje. Nunca había visto de tan de cerca a la maga. ¡Ay, pobrecita! ¡Hoy me da mucha pena! Vía sacrificada. Bueno, es un parlamento bíblico. Lo importante aquí, simplemente que tengamos en cuenta. Cura mucho, disipa a los aliados con la habilidad básica de manera innata. Recuperamos, en este caso, energías únicamente, por si acaso, a lo que son los aliados menos a la propia Huojo. Y, como ven, aumentamos el ataque una barbaridad, aunque son dos turnos. El buffo, de todas maneras, es más que nada, es como un nuke. ¿A qué me refiero? Ya saben que, por ejemplo, la ulti de Yukon o la ulti de Bronia, que te dan un buffo tan fuerte que dura poco tiempo. Lo mismo, básicamente. Su personaje, ahí ven cómo me disipé en un estado negativo. Básicamente, la Huojo, cada que ella tenga el estado de vida sacrificada, que ya se me disipó. Porque cada que entra el turno, se le disipa. Hace eso. Ven que el healing, básicamente, va a todos. La disipación solamente es el objetivo principal, y luego los otros solamente son healing. Igual el healing a los demás es reducido, pero es muy poquito la diferencia. Un 5% prácticamente. Así que te recontrarrenta igual. Aprochando que estoy con el boost de la ultimate, les recuerdo. 42K. Nada mal. Ven ahí, ven estas dos cargas, son los estados de vida sacrificada que obtengo. Si mal no estoy cada que utilizo una habilidad, recibo uno de vuelta. Pero bueno, el mayor contra que tiene Huojo, es de los personajes que van a estar gastando muchos puntos de habilidad. Para dar su máximo. A diferencia de Luocha, que ya saben que él activa el campo y te puedes curar dos turnos enteros hasta que vuelvo a jugar Luocha. Sin usar puntos de habilidad. Es lo más goto. Aquí en este casulteo. Busteamos la energía y la velocidad. Y bueno, voy a meter un básico. Me encanta, güey. No sé si se dan cuenta, pero básicamente Huojo no es la que ataca, sino su cola la que lo obliga a atacar. La cagada. Importante utilizar la última de nuestros aliados antes de que se pase el turno para recibir el buffo entero. Así que ojo. Vuelvo a tener dos cargas. Ok. Una habilidad cada tres turnos. No está mal de todas maneras. Puede disipar esos sí estados negativos constantemente de nuestros aliados hasta seis veces. Así que ojo. Son seis veces que disipamos. Cada vez que sea el turno nuestro aliado se disipa. Cada que utilice una habilidad definitiva se disipa. O sea, completa es. Y sin más. Eso sí, el coste de la última es de 140. Así que un cono que le pueda dar recarga de energía le viene como un anillo al dedo. O obviamente su propia recuerda de recarga casi obligatoria de usar. Siendo personas que todavía es de abundancia. Más que nada un sustain, un soporte. Y sin más. Eso sería todo por lo que es la propia juojo. Como les digo. Ya sabía lo que hacía. Porque tú estábamos aquí en lo que esperábamos. Pues me estuve, la estuve doxiando. Pero me ha gustado mucho. O sea, en práctica se nota que es bastante fuerte. Personajes que sobre todo como ya en Shino, Kink. En futuro el propio Argenti. También IL. Que tienen un coste de energía realmente elevado. Juojo les viene bastante bien. Con IL tiene el problema que consume muchos puntos de habilidad. Por ende, quizá un compañero sería Juojo, Tinjun. Ju con barra bronia e IL. Para mitigar el uso de puntos de habilidad. Pero bueno. Ya será cuestión de cómo cada uno se adapta a eso. Quizá con una bronia. Con cono de bronia. Y lo de uno no te pasas piola. Y no pasa nada. Jania. Ahí viene Jania de hecho a arreglar eso también. Del propio consumo de puntos de habilidad en ese equipo. Así que tal cual. Son cositas que poco a poco vamos a ir viendo justamente la nueva llegada de la Juojo. Y la verdad que yo... Fenomenal, la verdad. Voy a tirar por ahí hasta que pierda o gane el 50-50. Y bueno, no me sabrá ni mal ni bien. Si gano, chévere. Si no gano, X. Porque tengo muchos personajes de soporte en mi cuenta. Y la verdad que para quejarme es que tendría que ser muy idiota. Tengo muchos personajes. Ya ven. De 4 y de 5 estrellas. Tengo todo lo que quiero. Así que, si maloquitos. Como siempre, agradecer a todo el mundo que se ha quedado hasta acá. A toda la gente que está en el directo por ahí. Respeto no usar las exclamaciones. Muchas gracias a la verdad de corazón. Y si maloquitos. Como siempre. Soy Aboyito de Pollo. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos. Y adiós.